¿Qué pasa con el zapatero de Michoacán? Este incidente ocurrió en La López Rayón, donde vecinos alertaron a las autoridades que tras escuchar una serie de disparos. Supuestamente la rápida respuesta de los elementos de la inútil Guardia Civil y Policía Municipal no fue suficiente para salvar la vida de un hombre de 49 años, quien fue encontrado con múltiples heridas de bala dentro de su local de reparación de calzado. A pesar de la pronta llegada de paramédicos, el señor ya había fallecido. El área fue acordonada inmediatamente por las llamadas autoridades para que llegaran agentes de la Fiscalía del Estado y recolectar pruebas y testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. El motivo de este lamentable hecho sigue siendo un misterio, dejando de lado a la comunidad en un estado de incertidumbre. Las autoridades trabajan para esclarecer supuestamente este lamentable hecho. Y cerca del Mercado Hidalgo hubo un asesinato. Esto ya sucedió el día jueves. Un hombre fue víctima de asesinato. También ocurrió igual que el zapatero. Fíjense nomás. La tarde del pasado jueves en el Mercado Hidalgo, en la calle Circunvalación, frente a una papelería, donde desalmados monstruos llamados delincuentes le dispararon y lograron huir a pesar del supuesto intenso operativo policial. Ahí llegaron los inútiles municipales, guardias civiles y guardias nacionales, quienes se dirigieron supuestamente al sitio encontrando al hombre gravemente herido y yacente en la acera. Ahí acordonaron solo el área y solicitaron la atención médica, donde paramédicos solamente llegaron a confirmar el fallecimiento de esta persona. Posteriormente investigadores y técnicos de la unidad de servicios periciales, la USPEC, tomaron conocimiento de la escena y encontraron o hallaron dos casquillos percutidos, dos cartuchos intactos de calibre 9 milímetros. Finalmente las llamadas autoridades trasladaron el cuerpo al CEMEFO con la esperanza de que se logre identificar por lo menos en las próximas horas a esta persona. Y una automovilista es baleado al intentar robarle su vehículo en la capital de Michoacán, esto en el Boulevard García de León, en la noche también del jueves. Se reportó que los atacantes huyeron después de herida al conductor, este violento suceso fue en la calle General Amado Camacho y fue reportado al 911. Este hombre de 59 años, quien fue identificado por familiares, recibió un disparo en el pecho del lado izquierdo, fue llevado a un hospital privado para recibir atención médica. Los llamados agentes de la policía, pues sí, de la inútil policía, recabaron información y notificaron a la Fiscalía del Estado para iniciar las investigaciones. Este incidente subraya la necesidad de aumentar las medidas de seguridad, pero pues siguen sin hacerlo de manera adecuada para supuestamente prevenir actos futuros de violencia y proteger a los ciudadanos o a los pobladores de Morelia. Pero no, lamentablemente mientras no se organiza el pueblo y presione y salga a las calles, así es difícil que se hagan las cosas y no, de verdad se arman de valor estos habitantes igual que en Zamora. Y va a seguir pasando, pues si quieren seguir siendo merced de estos monstruos, pues adelante yo. Bueno, digo yo nada más, mi labor es informar y dirigirme a la gente que le interese estas notas de una manera adecuada.